Los gallos de Querétaro cerraron con broche de oro una semana donde lograron sumar 7 puntos de 9 que estuvieron en disputa, tras vencer 2-0 a los lobos de la UAP, gracias a un doblete del delantero brasileño Camilo Sanbezo y así meterse de lleno en la pelea del torneo Apertura 2018. La precaria situación del equipo de Juan Francisco Palencia, en la tabla general, los obligaba a buscar un cambio y desde el comienzo del partido, buscaron presionar al equipo querétano, para impedir que salieran con balón controlado. Minutos después, el duelo se inclinó ligeramente para los locales, quienes buscaron generar opciones de gol con un juego que cargado a los costados con las llegadas de Matías Britos y Keiko Villalba y aunque estuvieron cerca de abrir el marcador con un par de llegadas de Marcel Ruiz y el propio Britos, no tuvieron contundencia. A tres minutos de finalizar la primera mitad, el delantero brasileño Camilo Sanbezo, hizo explotar al estadio corregidora, con un soberbio gol al ángulo, tras cobrar un tiro libre en las afueras del área grande y con la colaboración del guardameta Toño Rodríguez, quien al dar un paso de costado, cedió su poste para que el esférico terminara en las redes. Para la parte complementaria, Lobos, tuvo la primera jugada de peligro, que de no ser por una reacción felina del arquero brasileño Thiago Volpi, tras un remate a quemarropa de Diego Jiménez, que tenía un par de minutos de haber ingresado al terreno, el marcador se habría empatado. Ante el dominio creciente de los universitarios en el terreno de juego, la escuadra de Rafael Puente, optó por mantener el orden para no caer en la desesperación. Esta situación abrió el camino para el segundo gol de Querétaro, gracias a una gran acción de Matías Britos, quien sirvió a Camilo Sanbezo, para que el atacante brasileño, cruzara el balón de pierna zurda ante la salida de Toño Rodríguez y así concretar su primer doblete de la campaña. Con la victoria, Querétaro, llegó a 11 unidades y aparecerá en el arranque de la semana dentro de los primeros 8 lugares de la tabla general por primera vez en el torneo, mientras que los Lobos, se mantendrán en el penúltimo lugar con tan solo 4 puntos.